Un poquito más arriba, un grupito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba Al fondo Al final de la enchaera donde entra el grupito más chévere, pero el leve Eso vea ¡En el tiempo! ¡Aquí va a la mano! Y al centro, centro, centro ¡Vento arriba, 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 arriba Eso vea ¿Dónde está el baño? ¿Quién sabe comerse whisky? Eso vea, esa botellita de whisky ¡Qué chévere, qué chévere, salud! ¡No se llamará solito, oye! ¡La verdad, un poquito más allá! A ver si nos llevamos igual ¡Vamos, ahorita, muy apagichis! ¡Inamoran! ¡Cuñasta! ¡Espérenme! ¡Vamos, ahorita, muy apagichis! 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 y los seis de la mitad que tienes, que lindo, las llevamos en el barrio, ya tenemos el grupo de las comunas, la gente en la mano, arriba 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 la chica soltera, la gente en la voz, la gente en la chica soltero, arriba la mano, soltero, 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 sol, que tiene que vermela la puerta, que tienes, que bien faktas, que bueno, que quieras, esos seis de la mitad que tienes, que no te notas que nada que tienes, que limitas mal a esos seis de la mitad que ya estás si no me queda, No vengo hasta aquí No vengo hasta aquí No vengo hasta aquí ¿Qué, manuiti? ¿Tupi? 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 ¿Ole está la parejita más chévere? ¡La parejita más alegre! Ahorita mi gente linda de la Comerquichua Ruculenta ¡Ven a ver arriba la mano! ¡Eso vean que chévere! El grupito más alegre El grupito más alegre ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¿Dónde están las revistas? Las chicas solteras, solteras, solteras ¡Arriba la mano! ¡Solteras, solteras! ¡Arriba la mano! ¡Solteras, solteras! ¡Arriba la mano! ¡Eso vean que chévere! ¡Eso vean que chévere!